Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en C7 Noticias de Verdad. Soy Trini Rodríguez y le invito a que me acompañe a conocer la información más importante generada en las últimas horas a nivel local. Y comenzaremos con esta información que es muy importante para nuestro país en general. Este día inició la Cumbre de las Américas que busca frenar el cambio climático. Las sedes, Jalisco. Cumbre de Cambio Climático de las Américas en Guadalajara, Jalisco. Evento que reúne a líderes sociales, especialistas en ecosistemas y medio ambiente, académicos, industriales y gobernadores de estados y provincias de países como Brasil, Indonesia, Costa de Marfil, Canadá, México, Nigeria, Perú y Estados Unidos, que buscan abatir los estragos del cambio climático mediante acciones específicas. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reiteró el compromiso adoptado para combatir el cambio climático. En reducir la deforestación en un 80% para el 2020, así como el 50% de la emisión de gases de efecto invernadero y transparentar todas las metas, objetivos y avances en plataformas internacionales. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, precisó que el compromiso nacional es reducir un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual ya se tomaron diversas acciones como una reconversión energética. Hemos eliminado los subsidios a combustibles fósiles y estamos cimentando un mercado energético muy robusto que fomentará el uso de energías bajas en carbono a través de instrumentos como lo son los certificados de energías limpias. Durante dos días en la capital de Jalisco revisarán los avances de cada localidad y se fijarán nuevos objetivos para avanzar en el combate al cambio climático. El panorama no es alentador y es que los especialistas afirman que de continuar las cosas como están, se prevé un incremento del 40% en huracanes, pérdidas forestales del 35% y sequías más prolongadas. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Gobernadores se sumaron a la cumbre para discutir los avances y retos para frenar el calentamiento global. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dentro de la Cumbre de las Américas para el Cambio Climático, participó en un panel de gobernadores en el que se precisaron los avances y retos de cada región para frenar el calentamiento global. La premier de Ontario, Canadá, Caitlin Dwing, lamentó que algunos gobiernos nacionales todavía no contemplen como algo real al cambio climático y sus estragos. Existe la inercia, hay 40 países y hay 20 jurisdicciones subnacionales que en la actualidad tendrán precios de carbono. Bueno, no estamos hablando de todo el mundo, pero es un paso muy importante hacia adelante. Y en esta reunión lo que ya estamos viendo, estamos viendo que se han firmado más memorándums de entendimiento. El gobernador de Vermont, Estados Unidos, Peter Schumlin, señaló los alcances de una política que se ha impulsado para detonar el aprovechamiento de la energía solar en su territorio. Es que ahora tenemos 11 veces más de paneles solares, tenemos 22 veces más en cuanto a la energía solar. Hemos cambiado los modelos en cuanto a los servicios. En lugar de empresas que encuentran transmisiones por ahí y las traen con cables y todo y venden tanto como pueden a sus clientes, no, déjenme decirles que la empresa de servicios más grande en Vermont y el modelo que están utilizando es entrar a los hogares con un financiamiento. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, refirió que ya se creó la agencia de energía que se encargará de consolidar todas las acciones que tienen que ver con el aprovechamiento de energías renovables y limpias. Poder concientizar a nuestros productores que no podemos seguir deforestando los bosques para cosechar un producto que al final no le va a dar un buen rendimiento. ¿Cómo esa reconversión a través de la tecnología y la capacitación va a poder tener un buen rendimiento? Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, y precisamente en el marco de esta cumbre, la titular del programa de Naciones Unidas contra el Cambio Climático advirtió que es mejor invertir en la lucha contra el cambio climático que asumir el costo de no hacerlo. El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa Cantellano, afirmó que solo existe un desarrollo posible y es el sustentable, que incluye acciones contundentes para frenar el calentamiento global. Ya sea la energía limpia, la eficiencia energética, la adaptación o la educación, constituyen los cimientos del bienestar futuro de todas las personas. Señaló ante los gobernadores presentes en la cumbre de cambio climático, que el costo de hacerle frente a los gases de efecto invernadero siempre será menor que el continuar con la devastación del planeta. Hay evidencia de que los beneficios superarán los costos iniciales. Los invito a impulsar inversiones en transporte, agricultura e industrias eficientes y con bajo nivel de emisiones, en sistemas de gestión sostenible de la tierra, el agua y los residuos. Ello permitirá ampliar el acceso y el abastecimiento de estos servicios en sus comunidades. Convocó a los gobernantes a incluir a los municipios y su gente en la lucha contra el cambio climático. Es muy importante lograr transmitir a los ciudadanos en los municipios que de verdad lo que ellos hagan diariamente va a tener un efecto en la consecución de esos compromisos globales. C7 Noticias. Bueno y precisamente para incentivar los trabajos del gobierno de Jalisco en su lucha contra el cambio climático, en el sector educativo iniciarán un programa piloto que incluya orientación y capacitación para los alumnos de educación básica, que sirva para incrementar la cultura de la protección al medio ambiente y los ecosistemas. Adelantó el secretario de Educación, Francisco Ayón, quien dijo que los trabajos arrancarán en escuelas con mayor densidad poblacional. Y hay que recordar que hay un programa de mejora del aire para la zona metropolitana de Guadalajara, una propuesta del gobierno del estado que también incluye en el sector educativo implementar transporte escolar, hacer que estos pequeños utilicen ya una sola ruta, un solo vehículo en lugar de varios, como lo hacemos hasta el momento. Así que pendiente, por supuesto, como padre de familia, como madre de familia, de el apoyo que tengamos o la participación que tengamos nosotros que tener en esto. Alrededor de 35 propietarios de talleres acreditados de verificación vehicular de la zona metropolitana de Guadalajara se manifestaron a las afueras del Hotel Fiesta Americana, lugar donde se realiza la segunda cubre climática de América. El representante de los dueños de los talleres, Gustavo Arroyo, indicó que decidieron manifestarse en este lugar para mostrar su inconformidad sobre la creación de los verificentros. Tenemos ya bastante tiempo, queremos hablar con el gobernador de hace tres años, creo, el líder nos lo dice, que ha buscado los medios para que no se escuche, pero pues hasta ahorita nada. Nada, ahorita ya están canalizándose a poner sus 10 millones, que es lo que va a costar los verificentros, y estamos nosotros en esa lucha, nosotros somos los verdaderos doctores de los automóviles, nosotros decimos si tu carro pasa o no pasa, pero nosotros estamos apegados a las normas y a las leyes que el gobierno nos lo dice, nos ha establecido. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un operativo especial en la playa conocida como Los Muertos, en Puerto Vallarta, para desalojar las calles que dan hacia la zona federal marítimo terrestre y garantizar el libre acceso y tránsito en las playas de esta zona, y asimismo recorrieron las zonas con mayores problemáticas denunciadas, en donde encontraron instalaciones semifijas relacionadas con la venta y preparación de alimentos, sin contar con permisos o autorización emitida por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que personal de la Profepa instauró el procedimiento administrativo correspondiente, en tanto que personal de reglamentos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aseguró muebles tales como sillas, mesas, sombrillas y hileras que conformaban dicho restaurante, los cuales obstruían de manera parcial el tránsito hacia la playa. Le comentamos también que en Guadalajara se realizó un foro sobre el acoso sexual. De cada 10 mujeres que hay en Guadalajara, 8 son víctimas de acoso sexual y este se registra principalmente en el transporte público, informó la directora de Vinculación Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, Carmen Prudencio González. La funcionaria detalló que son muchas las formas de ser víctima de acoso. Tenemos cifras importantes de acoso, sobre todo en el transporte público, 8 de cada 10 mujeres sufren acoso en el transporte. Es una actividad muy normalizada, es un micromachismo, es una violencia no visible. La mirada, el tocamiento, el acoso verbal, con palabras que los hombres piensan que no son molestas, pero las mujeres tenemos derecho de transitar en la vía pública sin ser molestadas. La académica e investigadora de la Universidad de Guadalajara, María Guadalupe Ramos, indicó que actualmente aún hay mujeres que confunden entre acoso sexual y hostigamiento. El hostigamiento que es el que ocurre en el espacio privado, digamos, que es el espacio laboral o el espacio académico también, es decir, cuando hay una relación de verticalidad y de mando de autoridad, un profesor, un jefe, ese es hostigamiento. Y el otro que se da en la calle, entre personas desconocidas, igual a igual, que es el acoso. Pero los dos son delitos, eso es algo muy importante que debe de quedar claro, son delitos, están en el Código Penal y son castigados. Agregó que las sanciones para quienes cometan acoso y hostigamiento van desde una falta administrativa hasta 36 horas de arresto. Ante esta situación, y con la finalidad de inculcar la cultura de la prevención, integrantes de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara realizan en universidades públicas y privadas de la ciudad un foro que lleva por nombre el acoso sexual en el espacio público de Guadalajara desde la perspectiva de expertas y sociedad civil. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa, es muy breve. Más adelante, el gobernador Aristóteles Sandoval rechazó la propuesta de división de naciones que planteó Donald Trump en su visita a México. Noticias de verdad. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche nos acompaña en el estudio el coordinador de producción de C7 Jalisco, Gabriel Barreto, quien nos viene a anunciar los nombres de quienes resultaron ganadores del concurso de videos en corto que organizó el Sistema Jaliciense de Radio y Televisión. Buenas noches, Trini. Gabriel, buenas noches. Bien, bien, gracias. A ver, ya, después de algún tiempo, por fin podemos conocer quién es. Así es, estamos muy contentos porque tuvimos una participación muy nutrida por parte de todos los que estuvieron interesados en este primer concurso. Como recordarán, era un concurso que tenía que ver con la animación y la ficción, una serie de cortos que también nos hablaran de los valores que nos caracterizan como jaliscienses, ¿no? O sea, queríamos destacar también algo trascendente para el Estado y, bueno, pues estamos muy contentos con los resultados. A ver, los chicos, la chica, los muchachos grandes, no sé qué edades están más o menos. Bueno, pues mira, tuvimos una participación muy nutrida de jóvenes, la mayoría fueron estudiantes, pero la calidad de los productos es extraordinaria. Y es que te pregunto porque no sé si ellos ya saben, ya lo conocieron o lo que estamos anunciando ahorita. Es una premisa, Trini. ¡Ay, qué caray! A ver, ¿puedo empezar? Sí, claro. Y me están pidiendo en producción que empecemos con ficción, ¿cierto? Yo me imagino porque estaremos viendo en un momentito más algunos cortos de los cortos, ¿no? Algunas pequeñas imágenes. Empecemos por el tercer lugar, ¿no? Para un poquito... A ver, tan, 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 ponemos. Mira, el tercer lugar de ficción es para Luis Gerardo Tena con el cortometraje Ángeles Jaliscienses. Estamos viendo ahí algo de las imágenes. Oye, tenía que ver, por supuesto, límites en cuanto a los tiempos. Y para que un joven pudieran abordar todo el tema, mandar el mensaje en tan poco tiempo, porque los cortos son de muy poco tiempo. Sí, así es. Lo supieron hacer. Lo supieron hacer muy bien y todos los cortos que se seleccionaron tuvieron que cubrir los requisitos que se habían planteado en la convocatoria y lo hicieron con toda la mejor disciplina. Y, pues, bueno, en ese sentido estamos muy contentos porque también estos cortos estarán saliendo en la televisión, en la programación de C7 Jalisco. A ver, y antes de que nos invites a ver esa programación, ¿quién es el segundo lugar? El segundo lugar es... De ficción. De ficción. Es para Luis Daniel Capistrán con el cortometraje La Nota. Los valores que se pudieron reflejar en cada uno de estos cortos que nos distinguen como jaliscienses, ¿cuáles recuerdas ahorita? ¿Qué fue lo que más los enganchó como mensaje? Sí, bueno, pues, había valores culturales, había valores humanos, ¿no? Como la honestidad, como la amistad. Más allá que, por ejemplo, uno puede pensar nada más en esta cuestión cultural, ¿no? De lo que nos distingue como el tequila, como las artes, ¿no? Pero sí, en verdad, digo, al ver, a ver, en este momento, este corto, donde no hay diálogo, por ejemplo. Sí, sí, empieza a... La verdad es que la narrativa que vemos en estos trabajos es muy interesante. Estamos muy contentos de ver que la creatividad en Jalisco, pues, es mucha y cada vez también los jóvenes tienen más acceso con las nuevas tecnologías a poder crear, a poder contar esas historias que a ellos les interesan. ¿Primer lugar? Y bueno, el primer lugar en la categoría de ficción es para Carlos Cambustón, con el cortometraje La Catrina. Mientras que en mascota, la generosidad y la bondad. En sus tomas como más colorido. Sí, ciertos elementos también. Una fotografía más... Muy, muy mexicanos, ¿no? Catrina, Tequila, etcétera, ¿no? Muy bien, pues ya vamos, ya casi septiembre, octubre, noviembre, próximamente estaremos. Muy bien, pues vámonos a animación, ¿qué fue la segunda categoría? ¿Quién fue el tercer lugar? El tercer lugar es para Priscila Coronado con el cortometraje ¿Qué tal? Y bueno, este es un cortometraje que nos habla un poco sobre la inclusión. Es algo muy importante también que... ¿Las diferencias? Exactamente, saber reconciliar esas diferencias, más bien buscar puentes de encuentro. Muy bien, ¿y segundo lugar? El segundo lugar es para Carlos Fabricio Hernández con el cortometraje Ciudadanos al rescate. Pues ahí sí tuvieron que dedicarle un buen de tiempo, ¿no? Así es, sí, la animación requiere, pues, un poco más de especialización en ese sentido, pero Jalisco se caracteriza por tener grandes animadores. Bueno, pues vámonos con el primer lugar en la categoría de animación. El primer lugar es para María Teresa Alarcón con su cortometraje El Club Secreto. Mira, aquí hay una mezcla de las imágenes reales con la animación. Digo, ustedes supongo pusieron las indicaciones de cómo tenían que hacer y se valía esto. Sí, claro, esta es una técnica mixta de live action con animación y, bueno, ahí es... Pues la creatividad es lo que vale mucho también en este tipo de concursos, como lo veníamos platicando desde antes. Y, pues, estamos contentos con los resultados. Felicidades a todos los ganadores, felicidades a todos los que participaron en este primer concurso. ¿Y que queda sabor para hacer un segundo? Sí, totalmente. Estamos muy contentos y ya estamos preparando incluso la segunda convocatoria. Pero, bueno, antes habrá que hacer un programa especial con todos los ganadores para que, pues, podamos conocer la obra ya íntegra y nos platiquen también ellos de viva voz qué fue lo que los movió, qué pasaron durante este proceso de creación, ¿no? Y lo vamos a pasar por C7 Jalisco. Así es, completamente en vivo por C7 Jalisco el día 30 de septiembre. Hay que estar pendiente de la programación. Falta un mes, pero me imagino que estos jóvenes a los que hemos mencionado el día de hoy estarán pendientes de estar ahí, estarán presentes en este programa, los podremos conocer. Sí, así es. Será un ejercicio muy interesante porque podemos conocer de primera mano a los jóvenes creadores y, pues, bueno, las experiencias, tendremos también invitación a sus familiares. Entonces, pues, bueno, creo que va a ser justamente una fiesta y nos quedarán muchas ganas de tener un segundo concurso. Claro que sí. Sin duda. Muchísimas gracias, Gabriel, por darnos a conocer estos nombres. Felicidades a ustedes, chicos, chicas, que nos han escuchado el día de hoy. Pues, de verdad, un reconocimiento por el trabajo que han realizado. A ti, Gabriel Barreto, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Gracias, Trini. Y gracias también a los jueces que nos apoyaron en este concurso, en esta evaluación. Sin duda. Y que vamos a conocer el proceso completo para el 30 de septiembre, entonces. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más de la información comentándole que el Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo busca que este galardón recupere la credibilidad del gremio. El Premio Jalisco de Periodismo 2016 abrió la convocatoria para la edición número 21 de este galardón, cuyo objetivo es promover la calidad y excelencia en el ejercicio periodístico. El presidente del Consejo Directivo del Premio y rector del ITESO, José Morales Orozco, informó que para esta edición y las sucesivas se regresará a las categorías por género periodístico, además del Premio Despertador Americano a la trayectoria y el trabajo estudiantil. Dijo que el reto es que este premio recupere la credibilidad del gremio. Tenemos el gran reto y la gran tarea de, como se ha dicho, clarificar cada vez más las convocatorias y sus condiciones, pues reganar la credibilidad que de alguna manera se había perdido por algunos errores que se cometieron el año pasado, por falta de claridad o en la convocatoria o por no tener en cuenta que el premio principal, que es el Despertador Americano, es a la trayectoria periodística y eso supone que se la da a una persona cuyo trabajo, cuya profesión fundamental ha sido el periodismo a lo largo de su vida y que la ha desarrollado al menos durante 20 años, eso ya quedó precisado. Y yo creo que otro logro también que va a beneficiar el premio es el establecer categorías fijas. Las categorías son noticia, reportaje, crónica, entrevista y fotoperiodismo, que se difundieron en cualquier formato entre el 1 de agosto y el 31 de julio de 2016. Cada participante podrá inscribir hasta dos trabajos. La página de registro es www.comsoc.udg.mx-premiojalisco. El presidente del premio Jalisco destacó que además de la presea y el estímulo económico de 70 mil pesos, para esta edición se agregará una beca para un curso, taller o diplomado en universidades como UP, UNIVA, UAJ, UDG e ITESO. Las universidades que están dispuestas a ofrecer diplomados o cursos van a ser de becas del 100% en la universidad que ellos escojan. Y ahorita por lo pronto los diplomados que existen en cada una de las universidades. Pero mi propuesta es de hacer un programa especialmente de capacitación para periodistas, ofrecido conjuntamente por nuestras universidades, con una beca también del 100%, y con el apoyo de los medios, para que sus periodistas se capaciten. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 31 de octubre a las 6 de la tarde. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa. Al regresar, capturan al presunto cabecilla de una organización criminal. Noticias de verdad. Si usted está interesado en capacitarse para ascender en el ámbito laboral, ponga mucha atención porque ya se abrió el calendario para los centros de capacitación para el trabajo del Instituto Jaliciense de Asistencia Social. Y para hablarnos sobre lo que podemos esperar de esto, nos acompaña en el estudio Gregorio Padilla, jefe de los centros de capacitación de Lijas, y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Señor Padilla, bienvenido. Muchísimas gracias Trini, gracias por la invitación, gracias por el apoyo de los medios, y bueno, un saludo a todos los televidentes. Vamos, es ir a la universidad, es ir a la escuela, es estudiar con horarios, con calendarios tan cómodos, que de verdad hay que entrarle. Claro, claro, no debe de haber pretexto para el estudio. La consigna del gobernador es que procuremos llegar a todos esos sectores donde hace falta que la gente se ponga a estudiar, porque es una herramienta que te abre espacios para una mejor vida, un bienestar familiar y social. Sí, la adquisición sin duda, el pago, la remuneración de lo que haces es muy importante, y la capacitación que tengas pues te va a dar sin duda un poco más de ventaja. ¿Dónde nos podemos capacitar? ¿En qué áreas? Tenemos nosotros seis cursos mismos que están avalados por la Secretaría de Educación Jalisco. Estos cursos son asistente en educación preescolar, asistente ejecutivo empresarial, arreglo de novias y quinceñeras. Quiero hacer un énfasis en este curso, porque hemos encontrado que luego mucha gente ya de cierta edad, de 30, 40 años, se mete a estudiar este curso porque ha descubierto que tiene la habilidad. Entonces, tiene el gusto, tiene la habilidad, pero no tiene a lo mejor los conocimientos. Entonces, se meten y en un cortito tiempo es gente que se autoemplea haciendo arreglos de novias y quinceñeras. ¿Por qué sabe hacer peinados? Porque tiene la creatividad para pintar a las personas, para resaltar la belleza física de una persona a través de la pintura o del peinado. Entonces, la realidad de las cosas es que hemos detectado en ciertos cursos oportunidades para aquella gente que no sabía que tenía esa habilidad y que pronto puede integrarse a la vida productiva. Y que no vamos a decir, bueno, una cosa es, por ejemplo, el secretario de Educación hablaba de que quería que estas niñeras subieran de rango y entraran ya a ser parte de la academia en cuanto a las guarderías o preescolares. Hace días lo comentó. ¿Sería una gran oportunidad para estas jóvenes? Es correcto. El primer curso que nos mencionó, por ejemplo. El de asistente en educación preescolar, se les dan las técnicas adecuadas, los conocimientos adecuados. Y además, hemos actualizado nuestros programas de estudio con el apoyo y la asesoría de la Secretaría de Educación Pública para que estemos a la vanguardia con temas muy puntuales sobre seguimiento psicológico de los niños, el adecuado acompañamiento, la supervisión para evitar problemas de bullying, cosas de ese tipo que son muy actuales en este momento y que, bueno, pues había que incluirlos en el programa. Entonces, estamos ofreciendo programas educativos muy, muy, muy a la vanguardia, de mucha calidad y a muy bajo costo. ¿Qué más? ¿Qué otros cursos podemos nosotros? Tenemos el de computación administrativa. Por ejemplo, computación administrativa, quiero hacer la mención que nosotros conseguimos la donación de las licencias porque son muy caras de Compaq. Entonces, la empresa Compaq nos donó ciertas licencias para poderlas nosotros utilizar y capacitar a los alumnos en el paquete de Compaq, que incluye bancos, que incluye contabilidad, nóminas y el proceso administrativo, de tal manera que nosotros en la capacitación, pues manejamos ese tipo de plus, ¿no?, para que el alumno salga mejor capacitado y pueda autoemplearse o conseguir un mejor trabajo. Así es, hombres y mujeres. Definitivamente, sí. ¿Qué más podemos? Y sobre todo, porque aquí es muy importante, comienzan los cursos. ¿Cuándo comienzan ya? Empezamos el día 5, formalmente, empezamos con un curso propedéutico, pero realmente tenemos todo el mes de septiembre por la facilidad que nos da la Secretaría de Educación Pública para poder inscribir alumnos. Entonces, estamos en tiempo para que la gente que desee, de veras, y que no tiene a lo mejor, porque además la misión de los centros de capacitación del Instituto Jalicense de Asistencia Social es apoyar los sectores que más necesidad tienen, tienen menos recursos, que no tienen la posibilidad de pagar una carrera profesional costosa, y que a lo mejor, bueno, pues esto puede ser una excelente oportunidad de prepararse. Claro, ¿hay costos? ¿Hay cargos? Sí, tenemos un costo mínimo de 280 pesos la inscripción y tenemos la promoción de dos por uno. Si van dos personas pagan 140 y ya están inscritos. Y los únicos requisitos es mayores de 15 años y que tengan un certificado de secundaria. Secundaria, nada de bachillerato, preparatoria, secundaria. Secundaria, sí, es el acuerdo que tenemos con la Secretaría de Educación Pública. ¿Y tiene una duración de...? Un año los cursos. ¿Mucha gente trabaja los horarios? Sí, tenemos mucha gente que trabaja y manejamos horarios diferentes, dependiendo del curso. Si es inglés o computación, pues manejamos cursos de dos horas, dos horas y media, para que la gente se pueda programar. Si son cursos ya un poquito más como asistente de educación preescolar, estilista o asistente ejecutivo empresarial, entonces son cinco horas, que puede ser matutino o expertino o los sábados. Muy bien. ¿Dónde podemos, además de ahora que lo hemos escuchado, pero dónde podemos a través del internet conocer todo el programa? En la página del Hijas, www.hijas.mx. Ahí. Sí. Quisiera hacer una aclaración. Bueno, nosotros creemos, y el gobernador del Estado nos ha dado la instrucción, de que no debe de haber pretexto para que una persona no vaya a estudiar. Si alguna persona, por cuestiones económicas, no puede, sí, o no puede pagar algo, nosotros otorgamos becas. Y tenemos un amplio programa de becas para que toda la gente que de veras tiene el interés, la voluntad y la capacidad para poder integrarse a uno de estos cursos, lo haga sin impedimento alguno. Porque a veces podrán decir, bueno, mejor pago, o pago la escuela o pago el transporte. Sí, o pago la luz o de mi casa o la comida de mis hijos, porque tenemos luego madres solteras. Los centros de capacitación nacieron por allá en los años entre 40 y 50, con el gobernador Medina Asensio y iban enfocados a la mujer. Entonces, en un principio eran centros de capacitación para la mujer. Con el tiempo han ido cambiando. Sin embargo, siguen siendo muy demandados por las mujeres. Tenemos el 90%, 85, 90% de los alumnos son mujeres. Aunque ya están abiertos a todo el público, pero siguen identificándolo como para la mujer. Sin embargo, nosotros queremos que todo se dé a conocer esto, se dé a conocer los cursos, que tenemos las posibilidades, la facilidad para que la gente vaya y se prepare y se integre a la vida productiva. Además, manejamos un programa interesante de que al final de los cursos nosotros nos acercamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos acercamos al Instituto del Emprendedor, para que nos den charlas y nos den el caminito de cómo o poner tu negocio o conectarte con alguna empresa para que puedas salir ya con trabajo. No, pero a la oportunidad hay que realizarlo ya. Tiene el mes de septiembre para ponerse las pilas. Don Gregor Padilla, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, pero al contrario, gracias a ustedes y esperemos que con la ayuda de los medios esto pueda ser un éxito. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con más de la información. Momento de escuchar el comentario editorial de José Medina Mora, presidente de la Coparmex Jalisco, que en esta ocasión es relacionado con las exportaciones. La opinión de... Las exportaciones son clave para el desarrollo de la economía porque es una manera de medir qué tan competitivas son nuestros productos y servicios en el entorno internacional. De acuerdo con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, el COMSE, en los primeros seis meses de este año, Jalisco exportó 22.900 millones de dólares. Esto es un 5.78% superior a lo que se había exportado en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra contrasta de manera importante con la cifra a nivel nacional, ya que en general, en todo el país, hubo una disminución del 5.1% de las exportaciones. Esto posiciona Jalisco en una altura importante en el mercado internacional. Al hacer un zoom sobre estas exportaciones del Estado de Jalisco, encontramos que el 50% vienen de la industria electrónica, un 19% de la industria automotriz y un 6% de la industria agroalimentaria. Esto refleja también una versatilidad, una variedad en los productos que Jalisco exporta. Por otro lado, en el estudio que se llevó a cabo entre el Instituto de Informática, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el Tecnológico Monterrey, Campus Guadalajara y Coparmex Jalisco, se ve que en cuanto a las expectativas económicas del sector privado, los empresarios en Jalisco tenemos una alta expectativa en cuanto a generación de empleo, en cuanto a la producción y sobre todo en la parte de exportaciones. Sigamos aprovechando estas ventajas competitivas que tiene Jalisco para que crezcan las exportaciones. Así es, vamos a nuestra ciudad en Tonalá. Iniciaron los trabajos de reencarpetamiento asfáltico en Loma Dorada. Autoridades del Ayuntamiento de Tonalá dieron el banderazo de arranque a trabajos de reencarpetamiento asfáltico en la colonia Loma Dorada. El presidente municipal, Sergio Chávez Dávalos, informó que en total se intervendrán 94 cuadras y que la inversión será de 35 millones de pesos. En inversión, 35 millones de pesos de la Federación, el Estado y el Municipio, en específico 94 cuadras, 100 mil metros cuadrados de repavimentación. Y nosotros tenemos contemplado por ahí en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, terminar esta repavimentación aquí en Loma Dorada. Agregó que para 2017 se realizará la segunda etapa de rehabilitación de calles de esa misma colonia, por lo que ya inició la gestión de recursos con diputados federales. Loma Dorada necesitamos otros 35 para dejarla mejor que como la estamos recibiendo hace un año. Yo voy a partir de, pues ya prácticamente el día de mañana que inicia el periodo de sesiones en San Lázaro, ya tenemos listo el paquete de lo que estaremos cabildeando con los diputados federales para que nos asignen en el presupuesto federal del 2017 una cantidad similar para Loma Dorada y más proyectos que estamos presentando para otras zonas del municipio. Carlos Lluévanos, C7 Noticias. El secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, informó que a partir de este 1 de septiembre la Secretaría instalará mesas de diálogo para aclarar dudas a aquellos taxistas que estén en el proceso de pre-registro para conseguir su permiso. El titular de la dependencia reiteró que será el 1 de octubre próximo cuando la CEMOF inicie con el registro oficial de taxistas que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora durante el mes de septiembre estamos atendiendo a partir del 1 de septiembre ya el prelistado que se tiene de los elementos que tendrán derecho a un taxi de acuerdo a los nuevos permisos que se van a otorgar. Esto se estableció en calle 2, donde ya está todo el dispuesto para a partir de mañana iniciar este proyecto con ellos. La convocatoria se ha lanzado unos días más para el registro, esperamos iniciarlo en octubre. Esto es independientemente de terminar primero la zona metropolitana. A finales de enero yo creo que estaremos ya sobre el interior del estado. El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, advierte sobre tormentas que están por llegar y que afectarán principalmente a municipios costeros y serranos. El mayor López Rivas agregó que la unidad estatal mantiene monitoreos permanentes en esta región. para evitar incidentes e invitó a los habitantes de estos municipios a estar en alerta constante. Recomendarles que por favor en las zonas rurales, cuando haya un río crecido, no pasen hasta que baje el nivel del agua. Preferible esperar un tiempo. Ya ha habido varios muertos por atreverse a cruzar los arroyos y esto no es justo que se pongan de una manera irresponsable. En lo que va del temporal de lluvias, se registran en Jalisco cinco muertes. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Cambiamos totalmente de información. Le comentamos que tras recibir en los pinos al candidato republicano Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó que pese a las diferencias, siempre se debe estar abierto a dialogar para mejorar la situación en la frontera de México y Estados Unidos, la cual es la más transitada a nivel mundial. El mandatario resaltó que su prioridad como presidente de México y la de su gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. La comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos contribuye todos los días con su trabajo, talento y creatividad a la prosperidad y desarrollo de Estados Unidos y de México. Los mexicanos en Estados Unidos son gente honesta y trabajadora. Son personas de bien, que respetan a la familia, que respetan la vida en comunidad y que respetan la ley. Como tal, los mexicanos merecen el respeto de todos. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, manifestó su rechazo a la propuesta de división de naciones que planteó Donald Trump en su visita a México. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, rechazó categóricamente el discurso del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a México. El mandatario estatal señaló que su mensaje fue amenazante y de división, por lo que llamó a la comunidad mexicana en el país vecino a manifestar su rechazo por los discursos xenofóbicos y racistas de Donald Trump. Pero sobre todo en la región, si hacemos un llamado al rechazo, a los discursos de división, de amenaza o de odio, xenofóbicos, y si viene que nos conozca, que nos respete, si viene que conozca el impulso, la calidad, el talento, el capital humano que existe en México. El mandatario señaló que en sus giras a la Unión Americana, externa a la comunidad latina y específicamente a la jalisciense, que ejerzan su voto consciente y en pro del desarrollo, y aseguró que Donald Trump no ofrece esa opción a los latinos que conforman esa nación. Lo hemos hecho permanentemente, que salgan, utilicen el poder del voto, el poder del voto latino, el poder del voto mexicano, que se concienticen sobre todo de cómo debemos de votar por la mejor opción, que incluya, que sume, que una, y no que divide, que rechace o que disperse la comunidad. Hoy tenemos grandes oportunidades y cuando hemos estado en la Unión Americana, hemos hecho el llamado para que salgan a votar, y seguramente los mexicanos votarán por la opción que le dé viabilidad, que le dé alternativa, atención, en materia de oportunidades y de desarrollo, y a la fecha Donald Trump no lo ha hecho. El gobernador Aristóteles Sandoval señaló que en Estados Unidos viven 1.6 millones de jaliscienses, y que muchos de ellos se desempeñan en actividades de primer nivel en diferentes áreas. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Un momento de una pausa, al volver, el área metropolitana de Guadalajara es una de las zonas más violentas de México. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Los homicidios registrados en las últimas semanas en la zona sur del área metropolitana son autoría de un grupo criminal. La Fiscalía General de Jalisco logró capturar al presunto autor material de estos ilícitos, declaró el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez. Durante las últimas investigaciones había sido señalado como uno de los operadores de este grupo delictivo que opera en nuestro estado, en Jalisco, particularmente en esta zona sur de la zona metropolitana, o esta región sur de la zona metropolitana, y el cual está señalado por haber participado en por lo menos seis de las últimas ejecuciones, es esta persona conocida como Francisco N., alias el Panchito o el Furcio, y que además está vinculado en la compra-venta de narcóticos. El reacomodo entre células delictivas originó la cadena de homicidios. El arresto de Francisco N. esclareció seis homicidios. La Fiscalía busca capturar a otros miembros de esta organización criminal que opera en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. La dependencia informó además el aseguramiento conjunto con la policía de Tlaquepaque de una bodega en la colonia La Gigantera, donde se resguardaban más de dos decenas de camiones cisternas, camionetas y otros vehículos que eran utilizados para el traslado de gasolina robada y delincuentes. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. El área metropolitana de Guadalajara figura entre las zonas más violentas de México. En México, el 2% de los municipios, esto es 50, acaparan el 42% de los homicidios. El área metropolitana de Guadalajara tendrá a cinco municipios en esta lista que han reportado un repunte en la violencia. El Estado reforzará los operativos de seguridad, expresó el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer. La detención de líderes de grupos delictivos del crimen organizado generó que aumentaran los delitos del Foro Común en Jalisco, particularmente el homicidio, el robo a vehículos y el robo a transporte de carga pesada. En ese sentido, en esta estrategia nacional, de estos 50 municipios, a Jalisco ubicaron cinco municipios de la zona metropolitana, que es el municipio de Guadalajara, Zapopan, Claquepaque, Tonalá y Clajomulco. Decirles que hubo una reunión ya de trabajo y de coordinación. La estrategia de seguridad se expandirá a las zonas limítrofes con Colima y Michoacán con la operación de un mando único, para lo que ya se prepara el marco jurídico, agregó Almaguer Ramírez. Esto se hará en los próximos días, igual, con la responsabilidad de un mando federal que nos permita que los límites de los estados no sean un impedimento para que podamos lograr la persecución y en su momento la captura de los criminales que actúan en los límites de nuestros estados. En otros temas, el fiscal general de Jalisco informó que no se han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. También refirió simpatía hacia la iniciativa surgida en el seno del Congreso local para regular el servicio de escoltas que proporciona el Estado y que actualmente son 110 elementos. Finalmente, puntualizó que continúan las investigaciones sobre el grado de participación de Sergio Curtis Schmid en el manejo del sistema penitenciario en el sexenio de Emilio González Márquez. El empresario, aprendido por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, presumiblemente era operador financiero de un cártel del narcotráfico y puente con empresarios y políticos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Los nueve alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara aprobaron en sesión de la Junta de Coordinación el anteproyecto de la Agencia Metropolitana de Seguridad. El borrador de esta estrategia se enviará al gobierno federal, específicamente al Sistema Nacional de Seguridad, para su análisis y revisión, informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. Antes de aprobarse ese documento, primero va a haber unas mesas de trabajo, donde va a haber una mesa jurídica, una mesa administrativa y una mesa operativa. Como lo informé hace unos momentos, estaría en la mesa operativa el fiscal general con los comisarios de los nueve policías municipales. En la mesa jurídica la secretaria general de Gobierno con los síndicos municipales de los nueve municipios y la mesa administrativa estaría por el secretario de Planación y Finanzas y los tesoreros municipales. Por su parte, el alcalde de Guadalajara y presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana, Enrique Alfaro, señaló que los trabajos en las mesas técnicas podrán desarrollarse en un lapso no mayor a 15 días. Viene la última etapa, yo espero que las mesas técnicas puedan desahogarse en un plazo no mayor de 15 días y que en este mismo mes estemos ya en condiciones de consensar el tema en México y poder crear ya esta agencia metropolitana. El alcalde señaló que con la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad se homologarán criterios y se aprovecharán de mejor manera los recursos provenientes del Gobierno Federal. Luyanis Salazar, C7 Noticias. Y es momento de conocer toda la información deportiva. Deportes Con 17 títulos de Olimpiada Nacional, 13 campeonatos de Paralimpiada, medallistas olímpicos y paralímpicos, la mejor entidad deportiva del país, el CODE Jalisco ofrece sus conocimientos y prácticas al público en general en las mismas instalaciones donde entrenan sus campeones. Polideportivos de Alcalde, Paradero, Revolución, Ávila Camacho y Metropolitano, informó el jefe de escuelas deportivas de esta dependencia, Marco Antonio Martínez. De tres años adelante hasta tercera edad, con las clases en todas las disciplinas deportivas, los requisitos únicamente son presentarse en el polideportivo que sea de su interés, llenar y preguntar por la cédula de información, llenar los datos y realizar su inscripción directamente en cada uno de los polideportivos. Son 38 escuelas deportivas las que se imparten en las instalaciones antes mencionadas y las inscripciones para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores están abiertas en cualquier época del año con pagos mensuales desde los 250 hasta los 600 pesos, comentó Marco Antonio Martínez. Bueno, hasta aquí la información, que tenga usted una excelente noche. Noticias de Verdad